para la página hola que tal nos saludamos aquí desde los heidielotes si se hicieron los heidielotes enrostados yo mismo heidi ya estábamos aquí en la laguna de Nainari en el puesto número 37 si doble en un sonora visítanos el puesto más heidi pasado de lanza está en el número 37 vamos a hacer un heidi tamalote es elote dulce elote dulce le vamos a poner heidi mantequilla mira está bien heidi pasó de lanza este es el heidielote mira ve nomás que heidi ricura aquí le vamos a poner el heidi grano elote mire para que vea que si de verdad mire acá tenemos los heidielotes enteros le vamos a poner la heidi crema y el heidi quesito blanco mira y le vamos a poner un poco de queso amarillo este es un especial es un especial no le vamos a poner unos heidi chif a ver como el primo es un especial aquí para el primo así primo así primo así primo así primo mire 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 esta bien heidi pasó de lanza este este es especial eh pídalo aquí aquí los máximos sabores por supuesto como el del primo como el del primo pídalo vamos a dar una heidi vuelta con este heidi elote aquí en la laguna de lainery el heidi tamalote con unos heidi chiflados mire aquí en ciudad de abragón sonora así es como la familia viene a la laguna de lainery el puesto número 37 aquí en ciudad de abragón sonora heidi tamalote pruébalo aquí en los máximos sabores raspados y obispo heidi donde todos los días estará abierto a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche todos los días familia de donde viene amigo de san luis río colorado saludotas a san luis río colorado salud por fernas reati saludos a los estados unidos a la verdad una gran licencia enorme a todos nuestros heidi seguidores que día a día nos siguen en la página de rastrosio y esto heidi gracias mil gracias de verdad a los tancos de cabeza de KD Wisho, mira bien pasó de lanza también está bien pasó de lanza ¿por dónde los encuentran? ¿en qué calle? los KD Tancos de cabeza más KD pasó de lanza, ahí encuentran los de KD Wisho y los raspados ahí están los KD raspados también bien KD pasó de lanza a la familia, mira la verdad vienen de diferentes partes de la república mexicana de quitar los antojos pues tenemos variedad ¿un KD saludos para dónde? ¿a dónde le mandamos saludos? saludotes a la Guadalajara a ver a ver a ver que era un KD tequila este es el KD tamalote con blan saludotes, a dónde le mandamos saludos a dónde le mandamos saludos saludos a los tomateros de Culiacán saludos a los naranjeros de Hermosillo aquí en los KD visitas aquí estamos a la borde este es el KD tamalote hay cuenta que es que yo le puse chis pero no lleva chis es elote dulce, grano de elote crema, queso amarillo y mantequilla está bien KD pasó de lanza KD tamalote, pruébelo allá está, allá está vamos a ver saludos, saludos así como se vive el ambiente aquí en la laguna de Laignari en el puesto número 37 Heidi, jálese para unas Heidi vacaciones aquí, a visitar lo máximo Raspados de Obispo Heidi, mi doble, González Saludos la verdad aquí es los que visitan de diferentes partes de la República Mexicana como pueden ver, de Jalisco, Ensenada Tijuana, Guanajuato Querétaro, Estado de México, la verdad Michoacán, saludotes a Michigan, allá, que nos vemos un gran amigo, por allá de Michoacán ¿nos vamos para adentro, por afuera? no, 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 no porque mi tribo ya se quiere comer el que hay lo vengo siguiendo saludotes, saludotes, de dónde nos visitan de dónde nos visitan aquí de Siobre, Gonzalo, por supuesto saludos saludos, de dónde nos visitan, oiga de Tijuana saludos a los chavetuinos de Tijuana saludos 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 los KD cocteles que tenemos, saludotes puro Siobregón Sonora KD visítenos ¿Qué día va a estar abierto? Todos los días permanecerá abierto viernes, sábado, domingo, todos los días a partir de las 11 de la mañana hasta las 11 de la noche KD jálense por la laguna de Nainari al puesto número 37 Siobregón Sonora